Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Los programas de vivienda de la Administración Municipal anterior fueron un desastre, según el informe entregado al Consejo Municipal. Proyectos de vivienda se encuentran suspendidos y algunos no cuentan con servicios públicos. Por el Consejo Municipal de Arauca pasó la Secretaría de Inclusión Social con el fin de rendir un informe de cómo recibió esta Secretaría de la Administración pasada. Los concejales de Arauca se mostraron preocupados porque todos los programas de vivienda de la Administración anterior se encuentran suspendidos. La Administración, a partir de aproximadamente del día 7 de febrero, viene acudiendo la Administración por intermedio de sus secretarios a rendir en especie de invitación e informe en cómo se recibió la Administración Municipal. Ha sido voz unánime el desorden total en que la Administración, así todos ganamos, ha recibido del gobierno inmediatamente anterior. Hoy le correspondió a la doctora de Inclusión Social, la doctora Fadía, y no fue en menor escala la responsabilidad y cómo esta Administración ha podido heredar administrativamente del antiguo gobierno un desorden total, una desincronización total en relación a dicha cartera. El presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Camilo Tobar, aseguró que los programas de vivienda de la Administración pasada fueron un desastre. En lo de vivienda, desastroso todo lo que sucedió en los cuatro años inmediatamente anteriores. Yo aspiro y espero que en este término la Administración Municipal del doctor Edgar Fernando Tobar, al finalizar este mes, tiene que estar totalmente encaminado, organizada nuevamente la Administración para que puedan llevarse a cabo las políticas que el señor de paciencia un poquito a los secretarios porque están ordenando la casa. Pareciera que no hubiera alcalde en Arauca o pareciera que fuera el fin de la Administración en las condiciones en que el antiguo gobierno dejó a cada una de las carteras del municipio. Según Tobar, la mayoría de los programas de vivienda están suspendidos y algunos no cuentan con servicios públicos. De lo que nos informa la doctora de Inclusión Social, en su gran mayoría, por no decir todos los proyectos que son de vivienda, están suspendidos. ¿Cómo es posible que se hagan intervenciones de parar viviendas y que no tengan servicios públicos? Por ejemplo, ¿cómo es posible que se invite a las personas para ser parte de los subsidios de vivienda y tengan que exigirle 28 millones de pesos para tener un cupo a personas que son estrato 1 en el SIDBEN, que tienen 36, 35 puntos en el mismo? Es desastroso una persona de esas o no gana plata o se gana un salario mínimo. ¿Quién puede cumplir esos requisitos? No entiendo en qué cabeza y en qué condiciones la Administración estaba planificando la política de vivienda en el gobierno inmediatamente anterior. Al Consejo del pasado periodo le faltó más control político a esta Secretaría que maneja todos los programas de vivienda. Bueno, eso es directamente de la Administración la responsabilidad. Sin embargo, hay un Consejo que tiene que velar por los intereses de la comunidad y hacer posible que se cumplan las cosas tanto legales como convenienciales para las comunidades. Y en eso todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad. Yo creo que cada quien, independientemente de que sea concejal o sea funcionario o sea servidor, que tenga que ver con cada una de las carteras, tiene que asumir la responsabilidad en este caso. Algunos programas de vivienda de la Administración anterior tendrán que ser denunciados ante los entes de control.